Pues aquí estamos hoy lunes, comenzando la primera semana de cuaresma, pero hoy es la fiesta de la cátedra de San Pedro, el 22 de febrero. Y entonces yo quería hablar sobre el primado de Pedro, el ministerio petrino, como le llaman. Aquí les muestro alguna foto de la basílica de San Pedro, ¿verdad? Ahí creo que fue en 2006, estaba con un amigo y tomaron esta foto y después esta otra con el amigo, ¿verdad? Pero las lecturas de hoy son interesantes. La primera, de la primera carta de Pedro y el evangelio, el famoso evangelio de Mateo 16, que tú eres Pedro, etc. Y entonces está bien documentado que en todas las listas de los apóstoles, los 12 discípulos principales de Jesús que representan la reunificación de las 12 tribus de Israel. Una de las cosas que se esperaba que ocurriera en la era mesiánica cuando llegara. Siempre figura número uno Pedro y siempre figura en último lugar Judas, el traidor. Después el orden de los otros nombres puede variar, pero no cabe ninguna duda que Simón, hijo de Jonás, es el líder y el que habla, el portavoz, el que, la cabeza, vamos a decir, que representa a los demás apóstoles. Y este cambio de nombre se llamaba Simón, no era un nombre hebreo, ¿no? Este cambio de nombre que ocurre en Mateo 16, pero en el evangelio de Juan se presenta el cambio de nombre desde el primer encuentro, ¿verdad? Si leemos en el evangelio de Juan, capítulo 1, verso 42, le llevó a Andrés, el hermano de Pedro, lo lleva a Jesús. Jesús fijando su mirada en él, le dijo, tú eres Simón, el hijo de Juan. Tú te llamarás Cefas, que quiere decir piedra. Así que Jesús le cambia el nombre a Simón, o le da un sobrenombre Kepa, que viene siendo una piedra más bien grande, no es una piedrecita, ¿verdad? Y así le llamaba Pablo, le llamaba Cefas, en español se dice Cefas, en arameo o en hebreo es Kepa. Y quiere decir que al darle ese sobrenombre Jesús a Simón, pues está dándole un papel importante de piedra. Veamos algunos pasajes significativos al respecto, ¿verdad? Desde luego este de Mateo es la famosa confesión en Cesarea de Filipo. En esta pausa, vamos a decir, a mitad del camino del ministerio de Jesús, Jesús pregunta a quién dice la gente que es el hijo del hombre, que es una manera de referirse a sí mismo, parece ser que Jesús usaba. O dan sus opiniones, y cuando Jesús pregunta, pero ustedes, mis discípulos, ¿quién dicen que yo soy? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías. Es la respuesta que da en Marcos. En Mateo añade el hijo de Dios vivo. Lucas pone el Cristo de Dios y en verdad no hay nada parecido en el Evangelio de Juan, excepto quizá en el capítulo 6, en el discurso eucarístico de Caparnaú. Pedro dice, nosotros sabemos que tú eres el Santo de Dios. Cuando Jesús invita a los discípulos a marcharse ellos también después de esas duras palabras sobre la Eucaristía. Así que Pedro parece ser el primero en, vamos a decir, lanzarse a reconocer a Jesús como el Mesías, el Cristo, en griego el Mesías, el esperado, salvador, pero no entiende para nada que el Mesías tiene que padecer. Eso lo dice Lucas explícitamente en el cuento de Emaús. Pensaban que Jesús iba a restablecer un reino terreno, etcétera, compuestos para los amigos, etcétera. Entonces, por eso está el famoso reproche de Jesús contra Pedro. Ponte detrás de mí, Satanás, Satanás como el adversario, acusador, el que causa escándalo en el sentido de tropezar. Una piedra de tropiezo es un escándalo, ¿no? Escándalo eres para mí porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Y fíjense, la traducción no es apártate de mí, como le dice al diablo, o incluso échate de mi vista, sino que le dice, ponte detrás de mí para seguirme. Como poco después dice, Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Así que no es, apártate, Pedro, échate lejos, sino al contrario, ponte detrás de mí y carga tu cruz, como la tradición nos dice que Pedro fue crucificado, incluso boca abajo. Y eso sí, también se han encontrado la tumba primitiva, los huesos, etcétera, debajo de la plaza de San Pedro. Y por eso desde una época muy antigua. En los años 60, con Nerón, en la época más o menos de Nerón, es cuando Pedro y Pablo, los dos son mártires en Roma. Pablo, decapitado, porque era ciudadano romano. Pedro, crucificado, porque no lo era. Y otro papel muy importante que tiene Pedro, que se refiere un poco a su ser piedra, ¿verdad? En el Evangelio de Lucas, en la última cena, Jesús le dice algo muy interesante a Pedro. Pedro, Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder cribaros como trigo. Es decir, esa limpieza que se le hace al trigo, lo pone en plural para referirse al grupo entero, ¿no? Pero yo he rogado por ti, Pedro, para que tu fe no desfallezca, y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, Pedro tiene este papel de confirmar a los hermanos, a los apóstoles, vamos a decir, en la unidad. Claro que después lo que sigue es la famosa predicción de Jesús de que Pedro iba a negarlo tres veces. Así que Pedro es un lapso, vamos a decir, como San Emilio, caído en primer encuentro con la oposición. Pero después se convierte. Y eso lo tenemos en el famoso, la famosa rehabilitación de Pedro. En Juan 21, Jesús ha muerto, ha resucitado, ya se ha aparecido. El epílogo de Juan incluye, vamos a decir, una última aparición al lado del mar de Galilea, de Tiberiades, y el primero en reconocer que es Jesús. Es Pedro, aunque posiblemente sea el discípulo amado. Estoy tratando de leerlo aquí. Jesús estaba en la orilla, muchachos. Entonces, el discípulo a quien Jesús amaba es el que los reconoce. Y le dijo a Pedro, es el Señor. Entonces, Pedro es el que se lanza al mar con toda impetuosidad. Y Cristo, famosamente, para contrariar o invertir las tres negaciones de Pedro, ahora le pregunta tres veces a Pedro si él ama a Jesús más que los demás. Una de las cosas de la iglesia de Roma, me parece que es la primera, en Ignacio de Antioquía, me parece que es la que tiene la primacía en el amor. Así que el amor es el criterio. Precisamente la primera lectura de hoy de Pedro dice que los pastores no deben de dominar a la grey. Y como usando la palabra dominar, que usa Jesús de los reyes, de los gentiles, dominan y hacen su peso sentir sobre sus súbditos, etc. Entre ustedes no ha de ser así, sino que lo hagan de buena gana, sin ambición de dinero, con entrega generosa. Y cuando aparezca el archipastorno, vamos a decir, el pastor principal, el capataz, le llaman, ¿cómo le llaman? El pastor supremo, ¿verdad? El mayoral, pues él dará el premio, etc. Como para decir, ni siquiera Pedro ni el papa son cristos, sino servidores, como decía San Gregorio Magno, no siervo de los siervos de Dios. Muy curioso esta triple rehabilitación de Pedro, porque Jesús le pregunta si lo ama más que los demás. Y Pedro dice, Señor, tú lo sabes, tú sabes que yo te quiero. Una palabra quizá más débil que amar. Y le pregunta una segunda vez, ¿me amas más que eso? Y Pedro responde de nuevo, tú sabes que te quiero. Pero la tercera vez, cuando le dice, me amas más que estos, Pedro se entristeció. Pero la tercera vez, Jesús lo que le pregunta es, se baja al nivel de Pedro y le pregunta, ¿me quieres más que estos? Así que como Pedro no está dispuesto a decir que te amo más que estos, agape, Jesús baja un poco el tono y dice, ¿me quieres más que estos? Y él dice, tú lo sabes todos, tú sabes que te quiero. Apacienta mis ovejas. Es una comisión muy importante. Con una predicción precisamente de la muerte de Pedro. Y dice, extenderás tus brazos donde no quieres, te llevarán a donde tú no quieres, etc. Y entonces el discípulo amado, que ha sido el gran héroe desde el capítulo 13 de Juan, nada más del 13, ahora cede lugar y sigue a Pedro una vez ya convertido, vuelto, como decía Lucas, ya vuelto una vez. Pedro es el que sigue, incluso el discípulo amado sigue a Pedro. Luego. ¡Gracias!